¿Tuvimos en East Kingston, es verdad? Sí. ¿Cuándo empezó la ciudad? East Kingston empezó en 1738. ¿Es la ciudad más conocida o campo? East Kingston es un campo, pero mucho de las ciudades bosques. Hay cuatro haciendas grandes en East Kingston. Los cuatro son El Nevo Farm, Wings and Hooves Stable, Turning Point Stable, y Monaghan's Farm. Los jóvenes practican agitación a las haciendas Wings and Hooves y Turning Point Stable. En el verano, los campesinos de Monaghan Farm vendan frutas frescas. East Kingston es una ciudad rica o pobre. East Kingston no es muy rica o pobre. No hay mucho trabajo en East Kingston porque la población es un poco más grande que dos mil personas. No hay casas muy ricas en East Kingston, pero hay casas grandes en la calle Mapleville. ¿Qué hacen niños en la ciudad? Niños van a la escuela East Kingston Elementary School. Toman clases al quinto grado allí. La escuela da clases de educación física, arte, música, biblioteca y computadora. Cada clase tiene un maestro quien enseña matemáticas, historia, inglés, ciencias y idiomas extranjeros. Los niños se divertan en la escuela porque los maestros son muy buenos. Muchos niños juegan deportes a la escuela. Estos niños están jugando el béisbol en la escuela. Niños más jóvenes están jugando en el parque infantil. Niños juegan fútbol y correr en este campo también, pero en otras estaciones. Señor Branson es el entrenador del equipo de correr. Este es el otro parque de béisbol en East Kingston. Se llama Foss Boston Field. Es un campo viejo, pero fue reconstruido recientemente. Ahora tiene una cafetería y es muy limpio. Los jóvenes van a la restaurante de helado, se llama Memories. No está en East Kingston, pero es muy cerca de la ciudad. Los niños pasan tiempo con amigos allí. Jóvenes de East Kingston trabajan allí. Siempre pido helado, cappuccino, explosion. Este es Jones General Store. Los niños pasan tiempo aquí también. Pueden comprar caramelos y otras comidas aquí. La tienda se llama La Jewets, pero estuve comprado por el señor Jones. Es la misma tienda ahora, excepto el nombre. Los jóvenes comen la cena en el restaurante Rediguana. Este restaurante sirve la comida mexicana. El edificio es rojo y es muy fácil para ver. ¿Cómo es el centro? Estos edificios están donde los trabajadores de la ciudad trabajan. Cada año hay una cena de jamón y frijoles en el ayuntamiento. Los bomberos trabajan en el centro, así que van a los fuegos rápidamente. Otros edificios en el centro son la tienda de velas, se llama Wixie Whimsies, y Jones General Store. Hay solo uno museo en el East Kingston. El museo es de Ferrocarrilis. East Kingston no tiene un centro grande porque no hay mucha gente en la ciudad. Los alumnos pueden estudiar en la biblioteca. La biblioteca es muy grande y nueva. Cuesta mucho dinero para construir, pero ahora East Kingston tiene un sitio ideal para los estudiantes. La biblioteca vieja es una librería ahora. La bibliotecaria se llama Sr. Tracy. Les ayuda a los alumnos para buscar libros buenos. No hay ruido en la biblioteca y es muy tranquilo. Hay computadores y libros en la biblioteca para hacer tarea para la escuela. East Kingston es una ciudad muy amable y me gusta vivir aquí. Esta es una ciudad tranquilo, pero siempre algo de ser. Hay muchas familias simpáticas en East Kingston. East Kingston tiene una escuela buena. Cuando los niños se gradúan del East Kingston Elementary School, van a la Cooperative Middle School and Extra High School. Los niños son casi siempre el mejor del clase. Me gusta la ciudad pequeña porque puedo conocer toda la gente. Muchas gracias, señora. De nada.